¡Muy buenas a todos chicos! Aquí Mante desde Virtual Survivors y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos esta vez al capítulo número 33 de esta serie de supervivencia, dificultad, interloper, extremo, masoca, intrusión, como lo queráis llamar, como siempre digo. Y bueno, bienvenidos esta vez a uno de los puntos clave de toda serie de supervivencia, de toda partida, mejor dicho, de supervivencia en este juego. Y es la llegada a Pleasant Valley, la llegada a la finca, es lo que vamos a intentar en este capítulo. Tiene una parte muy buena, que es el mejor refugio para mí del juego, uno de los mejores, y una parte muy mala, que es el camino hasta allí, por el que tienes que pasar por varias rutas de oso. El clima es criminal, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué tal se da. Ya sabéis que si os gusta la serie le podéis dejar un buen like, un buen me gusta, un buen me sirve, que ayuda muchísimo tanto al canal como a los vídeos. Últimamente está llegando gente nueva, así que se agradecería tanto a los nuevos como a los más habituales que le dejéis el buen me gusta, que ya sabéis que ayuda un montón. Los que me veáis y no estáis suscritos, pues si os suscribís agradece también bastante, la verdad. Además de que os van a avisar con la campanita y tal cada vez que suba vídeo, si es que YouTube está atento, ¿vale? Vamos a ir para allá, no sé si será muy buena idea hacerlo ahora mismo, porque el clima no es el mejor del mundo, podría incluso empeorar, y porque además la temperatura me baja por 3. Entonces, momento complicado, decisiones difíciles siempre en Pleasant Valley, las que hay que tomar, ¿vale? Y es que hago esto porque luego quizá sea peor, ¿vale? Luego quizá esto vaya peor porque es Pleasant Valley, ya digo, vaya apacible, lo pusieron en plan ironía. No es apacible para nada. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque esto se podría complicar en cualquier momento. Y ya os digo que de aquí a un minuto de vida real, no más, me va a entrar más frío, me va a empezar a bajar la vida a tope, pero tampoco me puedo quedar mucho en la cueva, como digo. Primero, porque no sé cómo va a hacer luego, ¿vale? Cuidado que por aquí puede haber oso ya. No sé cómo va a hacer luego el tiempo. Y segundo, porque tengo bastante hambre y no tengo mucha comida más que esta, ¿vale? Entonces, pues bueno, me tengo que dar prisa y no perder demasiado tiempo por el camino, ¿vale? Si luego pierdo el bonus de buena alimentación al llegar a la casa, pues lo he perdido, pero no me gustaría perderlo por el camino. Y tener 5 kilos extra menos, ¿vale? A ver, por aquí vamos a llegar además a la caseta esta de pesca, ¿sabéis cuál os digo, no? Aquí a la izquierda. Alrededor de la cual yo escuché una vez un alce en un directo de Twitch, que por cierto tenéis mi canal de directos en primera línea de la descripción, junto al Discord también, ¿vale? Que sabéis que estoy inactivo por ahí. Mira, de hecho, hay señales de alce. Sabéis que estoy inactivo ahora mismo en Twitch, es básicamente porque estoy esperando a hacer algo con lo que yo me sienta que estáis vosotros divirtiéndoos también, ¿vale? Porque no me gustaría subir lo mismo aquí que ahí, ¿vale? Entonces estoy a ver qué hago un poco, ¿vale? Ya digo, me da bastante midecito la región entera. Y decirme por favor si se ve todo bien, yo creo que sí, ¿verdad? Porque es que a veces veo que mi OBS fuma un poco, ¿vale? Y de un día para otro se ve peor el mismo juego, ¿vale? Me ha pasado con el Project Zomboid, con el de Londar, de momento no. Joder, anda que hay algo, macho. Cuidadito por aquí con el alce sobre todo, ya digo. A ver, la verdad es que podríamos hacernos un fuego aquí, gastar una cerilla, aunque sea, calentarnos y además tomarnos un té. Quizás sea lo más inteligente, ¿no? Yo siempre estoy intentando ahorrar, pero quizás me vendría bien, ¿no? Uno de estos que me pillé a propósito, así que venga, va, lo vamos a hacer. Por primera vez vamos a jugar de una forma más prudente, ¿vale? Y como tengo carbones, pillé carbón de sobra, con esto al 100%, solo gastamos una cerilla, ¿vale? No hay riesgo de gastar más. A ver si en la mansión, en la finca, encontramos más cerillas que suele haber y una caja de herramientas que también suele haber para poder ir mejorando, siempre que quiera o casi siempre, la sierra de arco que tengo, ¿vale? Mete carbón aquí. Con una hora yo creo que está bien, ¿no? ¿O qué? O dos. Vamos a meter otra. No seamos ratillas. Vale, ahora mismo tendríamos que empezar a estar bien de temperatura, ahí está. Y nada, vamos a esperar, de hecho, primero una horita, ¿vale? Vamos a comer un poco, que ya digo que no quiero perder el bonus de camino a casa, allí me da igual, pero ahora no. Una hora para calentarnos y ahora el tiempo que queda lo vamos a usar para... He escuchado algo raro afuera. Vamos a usar para calentar un té. De hecho, ya digo, me he pasado de... Me he pasado de tiempo. Ahí calentamos, porque ahora sobran dos horas aquí que no voy a usar para nada realmente. Y hacemos otro. Uno me lo tomo ya y el otro para el camino. A ver si no me sale mal la cosa. ¿Dónde está el calentado, tío? Aquí. Este es uno. Y el otro pues para el camino, ¿vale? Además también te da unas poquitas calorías. Así que bueno, bien aprovechado. Y nos vamos. Hace bueno ahora, por lo menos. De frío no sé, pero... Bueno, frío como siempre, la verdad. Pero se ve bien, que es lo que más me importa a mí, ya sabéis. Tanto para no perderme como para ver a los animales. He escuchado lobos y el alce puede estar por aquí, como confirma esto, ¿vale? ¿Podría ir por otro camino? Sí. Pero... Y lo que tenía que haber hecho también era pillar una antorcha, sacar una antorcha. ¿Vale? Del fuego ese. Vale, ahí hay un lobo. Creo que mi camino debería ser por aquí, ¿no? Ya digo, me oriento fatal en esta región. Y eso que ahora se ve bien, ¿eh? Vale, ahí hay un lobo. Nos va a oler. O no. Estando en interloper seguramente nos detecte. Vale, creo que más o menos sé dónde estoy. Más o menos. Ahora os lo confirmo, básicamente. Y me voy a tomar el otro caliente. Joder, macho, no está aquí, tío. Pues no, no sé qué he hecho. No sé si es que se ha enfriado ya o no lo pille bien, tío. Pero bueno. Como veis al fondo hay un puente. Ciervo a la izquierda. Vale, momento de empezar a correr, ¿vale? Ahora que ya sabemos el camino y tal. Y que el frío está bajando a tope. ¿Cómo habría salido si... ...no me hubiera hecho ese fuego? ¿Creéis que hubiera llegado vivo? Yo creo que sí, ¿no? Este capítulo, por cómo está yendo por el viaje y tal, supongo que os lo editaré menos, ¿vale? Que muchas veces me decís que os gusta más con menos corte los vídeos y tal. Ok. Pues vamos para allá, luego sabéis que otro día tenemos que pasarnos, tenemos que venir aquí a lutear todo el pueblo, el ayuntamiento y demás, que es un sitio que me gusta bastante. Y que se supone que debe tener bastantes cosas incluido aquí en Interloper. No lo hacíamos que consider 114 de 169 de 169 de 169 de 1620 de 169 de 169 de 169 de 169. Y más para allá otro oso Y a la izquierda otro oso, es una locura Pues ya lo tenemos ahí de nuevo la hipotermia Y el hambre pues que está bastante Bastante a tope Nos tendremos que poner a cazar rapidito En casa, cuando llegue Y espero que haya algo de comer allí Supongo que sí, la casa es grande Para por lo menos tener unas horas Para poder cazar Continuamos Ya digo, empezaremos a lootear la región entera Supongo que en la siguiente En el siguiente capítulo Vale, ahora mismo sé que me estoy dejando de todo por todos los lados Pero quiero llegar cuanto antes Que ya veis como va la vida El frío, el hambre Y todo Llegamos a la recta final Puente del desamor Y ahora para la derecha Vale Que me da miedito Siempre este camino Porque es ruta de oso Pero vamos Pero recta ¿Sabes? Además El truco que podemos hacer es meternos en el coche Y desde dentro del coche se escuchan más los pasos No parece, ¿eh? No parece que esté el oso Pero con cuidado Esos cuervos me han cagado Porque No sé si sabéis Que los osos Tienen un sonido ambiental dentro del juego, ¿vale? Que suenan Cuervos alrededor Pero no son tan claros como esos sonidos Tendría aquí conejos para cazar Lo cual preferiría no hacer Porque te dan muy poquito O muy poquitas calorías Para Para el tiempo que gastas Y es prácticamente Para nada Creo que hay un lobo justo al lado de la casa ¿Vale? Así que hay que tener cuidado Vale, de hecho Aquí la temperatura ya es más decente Creía que no Creía que esto estaba mal Champito pato, vamos para allá ¿Veis? A mí me ha pegado un bajón de FPS Al salir de la casa Y esta zona es lo que os digo Siempre me ha dado mucho miedo Por el tema del oso Porque Hay muchísimo punto ciego También, tío Como veis Muchísimo relieve Hacia arriba y tal Que hace que si el oso estuviera detrás No lo verías Por eso hay que ir siempre muy atento Al Al oído Vale, esta zona Juraría que la han cambiado un poquillo ¿No, tío? Con la última actualización Porque estas vallas Estaban O estoy yo fumado ahora mismo Y ese cadáver estaba O no A lo mejor la ha matado un lobo, tío No lo sé Pero me raya Pues llegamos Finca del Valle Apacible Ahora, lógicamente No lo voy a lootear, ¿vale? El ciervo digo Pero quiero ver la carne Que hay dentro Vale, no Es de Es del juego Si hubiera tenido más carne Sería que lo ha matado Un lobo Es que hace tanto tiempo Que no paso por aquí Que igual ya digo Es fumada mía Lo que estoy diciendo De que lo han cambiado Vale, el oso en teoría Creo que sería el que viene por ahí ¿No? Si es que viene Bueno, vamos a entrar Vamos a entrar en la casa A ser felices Unos cuantos días Y luego nos iremos A Blackrock Vale, a la nueva región Ya sabéis que subí Un montón de vídeos Por aquí Por el canal En otra partida Aparte, claro Pillamos el agüita Vamos a recoger Vamos a mirar Todo el loot Que va a ser poco Por lo que estoy viendo Aún siendo La casa gigante Mira, me sirve Anota Si lo queréis leer O lo que sea Lo pausáis ¿Vale? El vídeo en ese momento Ni el sirope de arce Ya verás como está roto O sea, está mal Ahí está 0% Pero Con la cocina 5 No debería suponer Ningún problema ¿Verdad? La verdad es que no sé Si tomármelo ya O ahorrar O qué Pero ya digo Que ahora no sería Tan importante Salvar el bonus De kilos extra De buena alimentación No, no, no No rompas esto El abrelatas No lo necesito Bueno, pues No está mal El tema de la cocina Para ser interloper ¿No? De hecho Todavía hay más cosillas Se repiten mucho En esta casa Los spawns De cosas De ítems De una partida a otra Está todo en la mierda Si no llegas a tener Si no llegara a tener Yo Quien sea El Tema de la cocina Al nivel 5 Es que es un horror Tío Bueno, a ver En verdad Es tontería ¿No? Teniendo ahora comida De sobra Es tontería Dejar que se me baje El bonus Así que Yo que sé Oye No me pasará nada ¿Verdad? Creo que no Efectivamente No pasa nada Paso de los aerosoles Ya sabéis Hay bastantes libros Hay bastantes libros ¿Vale? Por si queremos hacer Bueno Bastantes libros Entre comillas Por si queremos hacer Fuegos y tal Y bueno En esta casa Hay un montonazo De tela Para conseguir ¿Vale? Y para reparar la ropa Así que Bastante bien Estamos ahora mismo No estoy encontrando Caja de herramientas Lo cual me pone nervioso Porque abajo Era un posible Spawn Madre mía Qué extrema Pobreza Cómo suenan Las maderas Aquí tendremos más agua Para recoger Eso sí que no está cambiado En Interloper Creo El tema del agua En el retrete Sí, sí Sé que estás cansado Ahora vamos a organizar Todo Pero espere un momento Madre mía Madre mía No hay nada Es terrible En la planta De arriba ¿Me he encontrado Algún ítem Tío? ¿O no? Qué exagerado Tío Bueno Pues vamos a organizar Aquí las cosas Como de costumbre ¿Vale? Aquí irían Las cosas de ropa Que no sé Si tengo algo De sobra Ahora mismo Y tenemos que hacer Otra vez el viaje Lo que pasa es que No sé si ahora mismo Dejarlo para un poco Más adelante Vale, no De ropa no llevo Nada Nada de sobra ¿Vale? El tema de las comidas Y tal Hay que dejarlo por aquí Pues yo al menos Siempre lo dejo por aquí Para saber exactamente Lo que hay ¿Sabéis que las comidas Y bueno Los ítems Que estén al cero Las comidas Sobre todo No se pueden dejar En armarios Y cosas así Porque desaparecerían Al estar al cero Las herramientas Ahora Que es lo que más pesa Las suelo dejar En esta casa Por aquí ¿Vale? Vamos a dejar Esto por aquí Y los dos hachas Que pesan Un huevo y medio Por aquí también ¿Vale? En los bancos Tema de Curar Cosas Y esto de hecho Vamos a guardarlo Por aquí ¿Vale? Tengo 11 curados No está nada mal Bueno No Esto lo vamos a guardar Abajo Con el banco ¿Vale? Que es donde se va a usar Estos cajoncillos Lo vamos a usar Para temas médicos Y demás ¿Vale? Tengo por aquí Esto Esto que lo tengo Que convertir En vendas Buenas No Esto ya hemos dicho Que no Esto sí Por aquí Ah Y el tema Del carbón También Lo vamos a dejar Por aquí Me llevaré uno Encima Por lo que pueda pasar ¿Vale? Y si vamos Un momento Abajo A ver si abajo Hay caja de herramientas Que también sería Un buen spawn Para ello ¿Vale? Hay una mierda Tío Mira Cerillas Ya os dije Que seguramente Habría cerillas Aquí tenemos Una piedra de afilar Que puede venir De lujo Y mira Otra sierra Tío El 89 De hecho Bueno No es una caja De herramientas Para tenerla De forma infinita Pero es otra Sierra Que tenemos Que dejar arriba Por cierto Aquí voy a encender El farol Yo veo bien Pero creo que Youtube Como siempre digo Oscurece un poquito Las cosas De más A lo mejor No veis vosotros bien Así que Para vosotros Jugadores Vale Esto nada Aquí como digo Vamos a meter Las movidas Estas ¿Vale? Para hacer Las flechas Y ya las haremos Tengo también Por aquí Las cabezas ¿No? Aquí está ¡Oh! Vale El bulla Caja de herramientas Chicos Si no me equivoco Vale Decídmelo Los que habéis llegado Hasta este punto Del vídeo Porque se supone Que con eso Tenemos ya Sierra infinita ¿No? Porque podemos Sacar Piezas de metal Y con ello Reparar La O sea La sierra Y con ello Reparar también La caja de herramientas ¿No? Si no me equivoco Entonces es un poco El sierra truco Infinito Vale Sabía que podía ser Un punto de spawn Tanto el de Arriba Como este Así que mira No hemos tenido Nada mala suerte Esto ya lo convertiremos En tela Todo ¿Vale? Y lo de arriba También que me he dejado Y aquí tenemos que dejar Una sierra Además Quiero llevarme una Conmigo Porque luego Si quiero pillar Plantones O lo que sea Necesito algo Y no sé si vale Con el cuchillo ¿Vale? Recordármelo también Por favor Y esto también Lo dejamos Por aquí Perfecto El farol De momento Es que me gusta Llevarlo encima Pero bueno Voy a dejarlo aquí En este otro En este otro banco Vamos a dejar Estas cosas ¿Vale? Bueno Y lo de sobra También Cuando quiera hacerlo Lo pillo Vale Pues ya vamos De peso Estamos en 18 O sea que nos sobra Bastante peso Ya la verdad ¿Vale? Así que Podríamos cazar Tranquilamente Y podríamos Cuando me digáis vosotros Volver a por los ítems Que me dejé En la otra región ¿Vale? En Milton ¿Dónde está esto? Ahí estaría Lo ideal sería Cazar pronto Lo ideal sería Cazar ya Y si puede ser un oso Mejor Pero no creo que pase Ahora mismo La verdad Sabéis que pasa uno Por delante de casa Y estaría genial Cazarle Desde aquí Se suele escuchar Muy bien Pero no es el caso Así que supongo Que iba a decir Acribillaremos ¿Sabes? Todo agresivo Supongo que le cazaremos En el siguiente capítulo O al oso O si no viene Pues a cualquier animal Que haya cerca O bien me iré a lootear Al ayuntamiento Ya sabéis Región nueva Mil cosas nuevas Que hacer Como siempre pasa Así que nada Vamos a entrar Yo creo que guardamos aquí Partida Bueno se guarda automáticamente Quiero decir que vamos a dejar El vídeo por aquí ¿Vale? Llegando al mejor refugio Del juego para mí O uno de ellos Uno de los mejores Habiéndonos organizado Habiéndonos hecho Todo el viaje Bien Sanos y salvos ¿Vale? Así que aquí estamos No sepa que bebo Si esto no se va a guardar Con respecto a la próxima vez Que empiece partida Así que nada Esto es lo que ha habido En este capítulo Creo que ha estado bastante bien ¿No? Espero que os haya gustado Si es así Le dejáis un buen link Si no os queréis perder nada Le dejáis un O sea Os suscribís Si le dais a la campanita Perdón Y sin nada más que añadir Chicos Me despido Y nos vemos En la próxima